Buenos días, bienvenidos a todos al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias del INSERSO. En primer lugar, doy la muy especial bienvenida al promotor de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que promueve este proyecto del espacio transfronterizo, y, por supuesto, al secretario de la Fundación Reina Sofía, José Luis Nogueira, Óscar González, sin cuyo apoyo y sin cuya ayuda hubiera sido imposible poderlo realizar. Este simposio ha sido un simposio que ha nacido primeramente entre los primeros comentarios que tuvimos la Fundación Reina Sofía y el CRE de Alzheimer del INSERSO hace cinco años, cuando este centro se inauguró, y tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad, de poder unir el simposio a lo que era el espacio transfronterizo sobre el envejecimiento, en el cual contamos con alguien que era de vital importancia para poder trabajar en investigación en el centro, como era la Universidad de Salamanca. En este caso, le pasamos todos nuestros papeles, le pasamos el proyecto, y le pedimos, por favor, que promovieran desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca el proyecto. Luego, este simposio, siendo el segundo simposio de investigación en avances sociosanitarios, independientemente de que estemos celebrándolo dentro del espacio transfronterizo sobre el envejecimiento, lo que pretendemos, lo que se pretende desde el INSERSO y, sobre todo, desde el CRE de Alzheimer, es que sea algo también, juntamente con la Fundación Reina Sofía, que pueda continuarse en el tiempo, puesto que estamos en un centro donde no solamente hay intervención, sino también hay investigación. Al haber investigación, nunca podemos separar lo que son las nuevas metodologías, los métodos innovadores, las buenas prácticas, lo que es el avance en los modelos de atención centrados en la persona. Para ello, yo creo que uno de los objetivos importantes, desde el INSERSO, fundamentalmente, y como herramienta de este centro de referencia estatal, era trabajar mano a mano con la investigación básica clínica. Me dirijo siempre a mi izquierda, porque contamos con el apoyo de tu antecesor, Arturo Cuello, quien tuvo a bien fijarse en nosotros para ver que realmente, como centro de referencia, nuestro futuro era avanzar en lo que era la investigación sociosanitaria. Entonces, ahí se creó como un complejo, una compleja colaboración, que debería de tener su desarrollo a lo largo de los siguientes años, y donde se presentarían en la Fundación Reina Sofía, a través de la Fundación 100 del Carlos III, donde tenemos a su directora también, donde allí se presentarían los últimos avances en investigación básica clínica, y donde aquí presentaríamos todos los avances en investigación sociosanitaria. Por lo cual, es algo que todos los profesionales del centro, de los cuales también se encuentran hoy muchos aquí, desde todo el campo profesional que constituye este centro, que lo que pretende es intentar ser el espejo de todas las buenas prácticas que se hacen, desde el campo de las asociaciones hasta el campo de los investigadores, universidades, instituciones, comunidades autónomas, asociaciones, ONGs, lo que pretendemos es dar a conocer todo lo que otros hacen bien. Entonces, quizá como organizadores, en este caso al ser el centro, pero contando, por supuesto, con el apoyo también de la Fundación General de la Universidad, que en realidad es quien es el promotor del proyecto, lo que hemos pretendido es que los ponentes, y permitirme, hayáis sido muy elegidos. Muy elegidos porque pensamos que hay carencias importantes, porque pensamos que desde el campo de la geriatría, la neurología, la geriatría, la neuropsicología, la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional, la logopedia, hay tanto que decir, hay tanto que decir que realmente se puede llegar y seguir investigando poco a poco. Hace muy poquitos minutos me han dado una experiencia desde que desde el campo de la psiquiatría se trabajará o se publicará algo para trastornos conductuales. Con lo cual, los profesionales del CRE me imagino que vais a estar muy contentos y muy encantados. Entonces, muchísimas gracias por pasar el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias a las dos instituciones que tengo al lado, al organizador del gran proyecto, a los organizadores y, sobre todo, la gran colaboración de la Fundación Reina Sofía, y al insercio también por permitir que el Centro de Referencia Estatal pueda llegar a tener momentos como este donde podemos presentar las buenas prácticas que se realizan en el resto del mundo. Muchas gracias. Paso la palabra a la Fundación Reina Sofía. Buenos días. En primer lugar, quiero darles las gracias por su asistencia, gracias también a las personas que nos sigan por Internet, gracias a las asociaciones de familiares por haber acudido, gracias a los profesionales y gracias a los magníficos y evidentes ponentes de los cuales disfrutaremos en el día de hoy. Gracias, asimismo, a los organizadores de este magnífico simposio, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y a este centro, que es una maravilla, el CREA, en el cual siempre nos sentimos muy a gusto y muy honrados de poder participar. La Fundación de Su Majestad, entre sus múltiples actuaciones, pues qué duda cabe que tiene un compromiso especial desde hace 10 años, con iniciativa de Su Majestad, con la investigación en Alzheimer, en enfermedades neurodegenerativas en general, en principio básica y clínica, y que se amplió a la sociosanitaria, a la cual nos encontramos muy cómodos participar. Espero que los objetivos de este simposio, tanto los consignados institucionalmente por los organizadores, como los propios que cada uno de ustedes tengan, se alcancen en el mayor grado posible, y viendo la hora en la que estamos, y sin querer demorar las ponencias, que es lo que de verdad avalora a este simposio, pues termino con mi palabra dándose a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que es el artífice motor del programa, del cual una de sus actividades es este simposio. Gracias, Oscar. Muchas gracias, buenos días. Yo, en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, quería sumarme también a esta bienvenida y este agradecimiento por su presencia a este segundo simposio internacional de avances en investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer. Es, como comentaba José Luis, pues una de las acciones principales dentro del proyecto en general en el que estamos embarcados, las instituciones que formamos parte de esta mesa y que de alguna manera demuestra, pues, nuestro compromiso con la calidad de vida de nuestros mayores. Venimos desarrollando este proyecto que denominamos Espacio Transfronterizo sobre envejecimiento desde 2011. Es un proyecto con apoyo europeo, fue aprobado en el marco del POCTEC, el Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo, España-Portugal, y también ha contado con la cofinanciación con fondos FEDER. Este proyecto, aunque promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, ha contado con la imprescindible colaboración del CRE-Alzheimer, del Centro de Referencia Estatal, de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, nuestro anfitrión en este simposio, y también con la colaboración de la Fundación Reina Sofía. Además, ha contado con la colaboración de dos asociaciones portuguesas que, integradas por familiares y profesionales comprometidos con diversas enfermedades asociadas al envejecimiento. A todos ellos, quiero expresarles en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, pues, nuestro agradecimiento por su constante implicación en el desarrollo del proyecto. Este proyecto, además, se ha centrado en la zona limítrofe hispanolusa, lo que comúnmente denominamos la raya. Fundamentalmente, es una zona desfavorecida en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo de infraestructuras, y, además, cuya situación está agravada por una creciente despoblación y un envejecimiento de la población. En este contexto, nuestro proyecto trata de aportar recursos innovadores que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores en ese contexto tan especial. El objetivo general del proyecto es eso, desarrollar modelos de excelencia que permitan mejorar la calidad de vida, como digo, de las personas mayores, de los afectados con enfermedades neurodegenerativas, en particular afectados por la enfermedad de Alzheimer, y también de sus cuidadores, sean familiares, sean profesionales. El proyecto gira en torno a una triple vertiente, esperanza de vida, tiempo de calidad, y perfiles profesionales, generación de empleo. Como saben ustedes, en las últimas décadas, el incremento de la esperanza de vida ha sido notable, y esto provoca un aumento de las, una mayor incidencia de las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad. Además, los avances médicos han permitido alargar la vida de las personas afectadas por estas dolencias, y por tanto, surge una necesidad inmediata, que es dotar de contenido, darle calidad al tiempo de vida que hemos ganado. Y en esta necesidad, es en la que se enfoca nuestro proyecto, modelos, recursos, para las personas afectadas, y para sus cuidadores, haciendo especial hincapié en los perfiles profesionales, en la capacitación de capital humano, y en la medida de lo posible, en el desarrollo de nuevas, de nuevos perfiles profesionales, de nuevas orientaciones profesionales, en el desarrollo de esta actividad. Bueno, en este proyecto general, que muy brevemente les he presentado, pues el simposio aborda la faceta investigadora, y de desarrollo del conocimiento en este ámbito, concretamente centrados en la enfermedad de Alzheimer, y ya en una segunda edición, pues se ha convertido en un foro clave, que podríamos decir, de referencia en lo que respecta a la investigación sociosanitaria y psicosocial. Y quizá, aunque el objetivo fundamental es estimular y canalizar la investigación en este ámbito, quizá la principal aportación del simposio sea difundir y concienciar, por su impacto mediático, sobre la relevancia de este campo de investigación. Ese es el principal objetivo y el principal esfuerzo que abordamos en la organización de este simposio. Por mi parte, nada más, reiterar de nuevo mi agradecimiento por su presencia, y desearles una jornada muy productiva y muy provechosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Continuaremos siempre, Oscar, investigando, continuaremos atendiendo como la Fundación Reina Sofía así merece también el estar siempre con nosotros. Y desde el INSERSO, y en concreto desde este centro de referencia estatal, siempre procuraremos que las buenas prácticas puedan difundirse, sensibilizar a toda la población en general, y sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de violencia y de sus familias curadas. En la mesa vamos por inaugurada el Congreso, el simposio, y pasamos la palabra a nuestra primera sesión, que si no me equivoco, es la enfermedad de Alzheimer, desde una mirada actual, y va a estar coordinada por María Ángela Espérez, de la Fundación Ciel. Muchísimas gracias. Gracias.